Señoras y señores, aquí estamos en la edición ya, en el cemento deportivo, en la edición central de Info 3. Mientras había un dilema, ¿no? ¿Dónde estaba el celular? El móvil. Lo tenía nuestro super editor César, ¿no? Estaba ahí, casi que se fue, ¿no? Al otro lado del chat. Casi que se va para... Se migra para... Casi migra, casi migra, está bien. Bueno, vamos, seguimos, ¿no? Porque está toda la Info ahí también, ¿no? Dice que el celular es una computadora, no tiene toda la información. Pero bueno, permítame saludarlo. Muy buenas tardes, Carlos. El placer recibirte en esta última semana de agosto, comenzando prácticamente en la semana de septiembre, donde nos va a traer mucho fútbol. Exactamente. Primero que nada, permítame saludarte a ti, a todos los que nos acompañan, y el placer enorme también de estar arrancando esta semana con mucho fútbol, donde ya en la pantalla de Artigas Televisión empezó a haber fútbol, con lo que es el Bafootball, con lo que es el campeonato de fútbol sala femenino, Copa Gola Gol, desde el gimnasio deportivo. Pero también hay boxeo, claro que sí, hay mucha actividad aquí en el norte del país con Cueva de Guerreros. Precisamente el entrenador de Cueva de Guerreros, Pablo Pacheco, brindó detalles de cómo se viene preparando Cueva de Guerreros para la actividad del 12 de septiembre, y además también habló de todas las actividades que viene realizando Cueva de Guerreros domingo tras domingo allí, debajo del Puente Internacional de la Concordia. Sí, estamos con una actividad el 12 de septiembre, cae un domingo, ya para avisar a todos los artiguenses que será domingo, porque siempre organizo sábado, esta vez será domingo a partir de las 18 horas, es un evento internacional, donde estarán competidores de varios departamentos de nuestro país, algunos brasileños, bien algunos argentinos, es un campeonato MERCOSUL del Consejo Mundial de Boceo, es un evento que todos los años nosotros estamos realizando, por el tema de la pandemia, que se trancó todo, y bueno, lamentablemente tuvimos que esperar, pero gracias a Dios se arrancó todos los eventos, ya hemos participado ya en algunas ediciones del campeonato, y bueno, esta edición ahora del campeonato se ha realizado en nuestra ciudad. Y aquí de Artigas, ¿quiénes estarían compitiendo? ¿Cuántos competidores? Bueno, tenemos siete competidores de nuestra academia, que estarán defendiendo nuestros colores, ¿verdad? Y estarán buscando un espacio para clasificarse, para posiblemente ir a la final del campeonato MERCOSUL y de ahí ir a México. ¿Una vez más lo estarían desarrollando en el gimnasio municipal? Estaremos, sí, estaremos organizando en el gimnasio municipal, como todas las ediciones que realizamos, la intendencia nos brinda el espacio ahí, los alojamientos para toda la gente, y bueno, ya de antemano ya quiero agradecerlos por la fuerza que nos están dando en esa parte, y bueno, ya dejar la invitación a todos los artiguenses, ya tenemos, ya estamos con las entradas, ya estamos vendiendo anticipadas, poder venir acá al comercio, a la academia, y será un gran espectáculo, como siempre. Bien, con relación aquí al local, Paulo, ¿continúan realizando actividades los fines de semana en paseo 7 de septiembre? Sí, estamos, este fin de semana no fue posible, por el tiempo que no fue posible, pero pretendemos el fin de semana estar nuevamente con una movida de boxeo, o sea, guanteada, demostraciones para la gente, el público, y de ahí, de esa manera, montar una cantina y bueno, y sacar algo de recaudación para solventar los gastos del evento, que la verdad es mucho gasto, es toda una movida, no tenemos mucho apoyo, entonces tenemos que de alguna manera hacer algo para solventar esos gastos. Así que reiteramos día, actividad, horario, y cómo pueden adquirir las entradas. Bueno, las entradas las pueden adquirir acá, en la tienda Bravísima Moda, o en la academia Cueva de Guerrero, o por el celular 098-217-367. Bueno, y invitar a todos los artiguenses que vayan al evento, que muchos artiguenses, la verdad, nos han apoyado todas las veces que organizamos eventos, y espero que esta vez no sea diferente, y se van a poder ver gran espectáculo de boxeo. Serán 20 combates, al más alto nivel. Así que están todos los artiguenses invitados, y bueno, y aparezcan los que quieran entrenar en la academia, las puertas están abiertas. Gracias. 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 Gracias.